Un, dos, tres, y... No quiero que me consuma la rabia de este tormento Que me apaga los lamentos, ahogando mi respiración Poniéndolo todo negro Si los recuerdos no acaban, será donde me cobijé Ahí la encuentro Quiero ser positiva, recuperar el aliento Refugiando el pensamiento En cuerdas con su vibración Donde encuentro cada canción Si los recuerdos no acaban, será donde me cobijé Ahí la encuentro Quiero ser positiva, recuperar el aliento Al menos con tanto Bueno, salvo los errores y esas cosas que os haya gustado Ahora vamos a hacer una versión de una canción de Víctor Jara Que es una canción muy bonita, que nos cuesta mucho porque es mágica Porque habla de un árbol que crece en el desierto de Atacama Que es tan difícil porque es el desierto más árido de algún planeta Y crece un árbol que se llama el pimiento Que no da pimientos, por supuesto, porque es una coincidencia Pero es un árbol que le cuesta muchos años y le cuesta mucho crecer Pero crece a base de rocío Y eso es maravilloso Y se llama el pimiento Y se llama el pimiento En el centro de la pampa vive un viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Poronado por la piedra y el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, cuanto rojo que derrama, rojo entero, rojo entero. Pimiento, pimiento rojo del norte, al cabello, siento el canto de tus ramas en el desierto, siento el canto de tus ramas en el desierto. Debes seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es solo tuyo, todo entero. Todo entero, todo entero. Todo entero. Todo entero. ¡Gracias!